Muy buenas a todos chavales, aquí estamos, nuevo vídeo, nuevo gameplay de Modern Warfare 3, jugando otra vez duelo por equipos y esta vez es un 33 a 3, si no me equivoco el gameplay. Os pongo algo de fondo simplemente para que veáis algo mientras hablo de, como habéis visto en el título, poner los streamings de YouTube, los directos y quiero hablar un poco sobre, bueno, habéis visto que últimamente, pues, creo que ha sido en semana y media más o menos he hecho dos streamings, quería comentaros, pues, unas cuantas cosas del por qué el último se veía tan mal, qué pasaba, tal, aunque ya lo he dicho, en los streamings tenía razón, se ve muy pixelado, yo en mi ordenador lo veía bien, claro, lo veía bien porque cuando yo ponía la pantalla era cuando ya se había terminado la partida y cuando se veía pixelado era en medio de la partida. Pero bueno, el gameplay es un 33 a 3, como he dicho, no es nada así del otro mundo, ayer, por ejemplo, subí un 41, pero es un gameplay en el que voy enlazando rachas, como subí ayer en el comentario hablando sobre enlazar las rachas, y es un gameplay que utilizo, como veis, las mismas rachas y las hago lo que dije ayer en el comentario. Pero bueno, hablando de los streamings, lo más probable es que esta tarde haga un streaming, veremos a ver cómo está y qué os parece, dependiendo la respuesta que tenga este vídeo, yo miraré de esta tarde poder hacer un streaming. Lo haré en 360p, porque en 720p se ve muy mal, yo os dejaré los dos streamings que he hecho en la descripción, podéis ir a verlos, y en los comentarios de este vídeo quiero que me digáis en qué calidad queréis el streaming de esta tarde. Lo haré por última vez, lo voy a probar por última vez en hacer un streaming, sé que muchos queréis streamings, me lo habéis estado pidiendo desde hace mucho tiempo en el canal, y es por eso lo que lo voy a hacer. Si no queréis que haga un streaming, pues simplemente cogeis y me lo decís en los comments aquí abajo y no haré streaming. Pero vamos, esta tarde intentaré hacer uno, como he dicho, siempre mirando qué es lo que mejor se ve, ya que yo lo veo siempre resubido y no sé en directo qué es lo que se ve mejor, así que necesitaré que vosotros me lo digáis. A la hora que será el directo no lo sé, lo voy a decir por Twitter, como siempre lo digo todo por Twitter, los que no tengáis Twitter, pues no sé, ir pasándoos esta tarde por el Twitter mío, aunque no tengáis Twitter podéis ver los tweets, creo, ir pasándoos por allí por el Twitter y pues supongo que enseguida veréis, os digo, pues al final sí hay streaming, que he visto que sí, y será pues a las 7 o a las 8 y jugaremos, no sé qué, bueno, siempre lo suelo poner por Twitter, el Twitter también está siempre en la descripción o en el final de los vídeos en la outro, así que id y miráis, pues ahí veréis cuando lo hago. Así que nada, lo que os iba a comentar también, los streamings si se ven tan mal, muchos que decís por qué se ve tan mal, lo tienes mal configurado, tal, no sé qué, no, yo configurado lo tengo bien, es más, lo configuro a 360p, en 360p, lo configuro en 720p y al intentar sacarle tanta calidad, pues el streaming en sí se pixela, se pixela porque no puede hacer streaming en esa calidad, simplemente por el hecho de que mi conexión no da más de sí, yo tengo de subida, no sé si tengo 0.800, creo que tengo de subida, entonces yo le doy 0.600 para el streaming, para yo poder jugar con 3 barras o 2, que como veíais me iba dando saltos de 2 a 3 barras, es lo máximo que puedo hacer, si se ve mal es ya cosa de mi conexión, no puedo hacer nada más. Entonces me decís, ah, los streamings de los demás youtubers se ven mejor, sí, tienen más megas que yo, yo juego con una conexión decente, porque es decente, yo antes jugaba con 3 megas y ahora pues tengo, bueno, 20 entre comillas, que me llegarán 12 si llegan, pero vamos, si se ven mal es por eso, no porque tenga nada mal configurado, así que simplemente quiero hacer un vídeo explicándolo todo, teníais razón, en el vídeo de 720p se ve mal, lo veréis en la descripción de los vídeos que os dejo en la descripción, que son los dos streamings, uno dura creo que 35 minutos y el otro una hora, el de hoy si hago alguno, no sé cuánto durará, pero vamos, espero que más de media hora seguro. Así que nada chavales, esto ya se está terminando, el gameplay creo que es un 33 a 3, como he dicho, no sé, al final ahora aquí en el Vegas lo veré, pero nada, quería hacer un comentario, quería explicar todo lo de los streamings, si queréis más streamings, no, quería saber simplemente vuestra opinión y que me digáis qué es lo que, o sea, si os molaría ver más streamings o no, ya que sabéis que a mí hacer streamings pues me da igual, pero vamos, 33 a 3, lo he dicho antes, así que es un 33 a 3, y nada, me gusta, favoritos al vídeo, por favor comentar debajo, decirme en qué calidad queréis que haga el streaming, si es que hago alguno hoy, y si no pues lo haré mañana, pero vamos, lo haré en esa calidad, decídmelo en los comments, me gusta, favoritos, y hasta la próxima.